Eterno y legendario Padre Zorro entrando en el Dena para vuestro deleite un domingo más, camaradas. La misa de Padre Zorro. Venga Zorrito, pasa que ya ha llegado el pater. Semana sabrosa, semana espectacular, semana bastante fresca que la vamos a comentar aquí en familia en este noticiero fitness que nunca acaba. A continuación, en este capítulo... Esta semana también hemos tenido un susto por parte de un culturista inflamado llamado Madelman. Quiero deciros que me voy a quitar de las redes sociales. Sin embargo, señor Eric Viet, a ti no te va a conocer absolutamente nadie. Pues la hemos podido ver en un directo enfadado con un jabalí jabato. Si ampliamos la imagen y la ponemos a cámara lenta podemos apreciar unas marcas que me recuerdan mucho al típico cordón de soldadura. Y a esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar. Ta vez y los pezones malditos. O los pezones traviesos. Última vez que hablo de este tema. No quiero más pezones. Salvo que sean de... ya tú sabes. Venga señores, comenzamos. Semana tranquila, semana a la cual le vamos a otorgar un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Seguimos en agosto y la cosa está de vacaciones. Y el guionista nos ha metido en esta maravillosa misa. Tenemos un poquito de Joan Prat-Dales. Tenemos un poco de Corbachín. Hemos perdido la Chupipandi. Otra semana más. Estamos en crisis. Tenemos también un poquito de Juan Faro, de Maderman y mucha ración de George Tabet y esos pezones traviesos. Chicos, comenzamos con los sentantes. Esta semana Joan Prat-Dales nos ha dado un susto de la hostia porque ha subido un vídeo a su canal secundario y ya sabéis que a veces los títulos en los vídeos de YouTube van un poco cortados. Entonces, claro, hemos visto ese ciclado de... Y la gente ya estaba en plan... Ciclado de mierda. Está claro. Yo lo veo. Esta semana también hemos tenido la Fiscalía del Acné activa no. Ansia viva porque Corbacho subió unas historias y la Fiscalía del Acné otra vez ha trabajado de oficio. Ha señalado que hay un Acné un poco sospechoso en sus pectorales y yo, señores, tengo que pedir un poco de calma porque se nos está yendo la pinza con el tema del Acné. Pensad también que la gente se depila y la depilación deja a veces un poco de acné, deja granitos. Esta semana la Madre Naturaleza nos ha deleitado con un fenómeno maravilloso, a macarenas, calculando tu secuestro, tu asesinato y ya pensando cómo enterrarte y ocultar las pruebas. Muy buenas compañeros, compañeras, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie para profesionales en la que hablamos de marketing, de empresa, de cómo hacer que puedas ayudar a muchas más personas, que te vaya un poquito mejor y sobre todo que tu mensaje pueda llegar a mucha gente. Bienvenidos, es un placer. Yo soy David Marchante, soy graduado en este ejercicio. Estaba el dinamita hablando y el otro paralelamente asintiendo con la cabeza en plan pensando a más asiento, más vendo. Y de vez en cuando meto así una sonrisita y vendo otro curso. Entonces iba metiendo como sonrisas tácticas, pero francamente yo creo que no ayudan mucho. Porque más que vender, te dan ganas de salir corriendo. Y va a ser la parte de audiencias. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que para cada una de estas partes que son fundamentales dentro de un proyecto online, te dan ganas de salir corriendo. Esta semana el amante de todas nuestras novias ha sufrido un pequeño percance en sus manos. Y ahora mira cómo tengo los dedos. ¿Qué hago ahora? Vosotros sabéis que Juan Faro tiene que proporcionar orgasmos a todas nuestras novias mientras nosotros no estamos. Y claro, esta es una labor tediosa, es una labor muy complicada. Porque son muchas mujeres, muchos orgasmos, muchos clítoris. ¿En dónde las manos sufren? Siete dedos de diez. Madre mía, vaya escozosa. Vosotros sabéis que a la hora de satisfacer a una bella dama, esto se vuelve una pieza imprescindible. Porque hay muchas bellas damas que son clitorianas. No, no vienen del planeta clítoris. Pero son las típicas que, bueno, que si no estimulas ahí adecuadamente, no llega. Y te puedes tirar hasta mañana que no llega. Entonces es muy importante el típico din-dan, 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 así en la lentejita. Que, escúchame, eso necesitas un máster para eso, ¿eh? Porque cuando tú crees que has aprendido bien, vuelves a estar con otra bella dama y te reinicia. Porque no tienes ni puta idea. Porque estás distinta. O sea, pueden ser dos mujeres clitorianas, en plan que le dan mucha importancia al clítoris. Pero que es que los ritmos te los cambian y yo ya no puedo, yo ya no puedo más. Necesito un manual. Y ahora mira cómo tengo los dedos. ¿Qué hago ahora? Además, os voy a decir una cosa. Yo de toda la vida le daba con un dedete. ¿Eh? Porque, claro, la lentejita es pequeña. Hasta que una bella dama, hace ya tiempo, me dijo. Pero bueno, bueno, metí los dos. Entonces voy así. Voy el doble de chetado. Digo, por si alguno todavía sigue con el dedito. Que yo estuve mucho tiempo con un dedito solo. Hasta que una me dijo. Que metas dos, hombre. Mete dos ahí con la lenteja. Y eso ya, pues bueno, parece que mejora. Siete dedos de diez. Aún así me parece muy difícil eso, ¿eh? La cosa es que hay mucha bella dama quitoriana que necesita ahí el froti, 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 froti para llegar al orgasmo. Si no, no se calma. Y claro, pues Juan Faro ha estado estas semanas trabajando mucho ahí con el froti, froti y se ha jodido las manos. Y ahora mira cómo tengo los dedos. ¿Qué hago ahora? Encaja perfectamente esta historia y lo sabes. Pero señores, lo siento mucho. No ha sido por eso. Ha sido bajando por una cuerda. Voy a tope. Voy en cabeza de carrera. Hago saltar los radars de la buena higiene. Voy a quitar los friores a esta bicicleta. Pero sigamos, próximo domingo un manual de froti, froti. Esta semana, señores, también tengo un entrante de cosecha propia. Vosotros sabéis que yo estoy luchando incansablemente por pasarme la vida. Y eso pasa por intentar petarlo en Twitch que estoy casi todas las noches echando el rato con los toritos y francamente lo pasamos bastante bien. La cosa es que yo me propuse mejorar mi setup y tener un setup inolvidable. Y bueno, esta semana me han traído un letrero muy guapo y una máquina arcade. ¿Os acordáis cuando dijeron que Papi Forro nunca llegaría a nada? Tengo una máquina arcade en casa. Bendiciones. Con 10.000 juegos. Bendiciones. Principalmente me la ha comprado como decoración, pero no os voy a mentir. Ya han caído unos cuantos pang. El super pang. ¿Os acordáis del super pang? Es que igual sois muy jóvenes. Pero decía algo así. Super pang. De hecho, lo voy a poner, hombre. Super pang. Super pang. Super pang. Super pang. Esta semana una página de memes de confianza llamada Arnold El Cruella ha subido un meme sobre un niño bastante forzudo con solo un año de edad. Básicamente es el hijo secreto de Joan Pratales. Y hablando de memes, sabéis perfectamente que un peluquín jamás en la vida generó tanta expectación. Pero es que, francamente, el peluquín de Titán sigue vivo. No tiene vida propia. Me estáis pasando constantemente memes sobre ese peluquín. Y esta semana tenemos un meme que se parece bastante al mítico este de Frankenstein. Esta semana también hemos tenido un susto por parte de un culturista inflamado llamado Madelman. El señor Madelman esta semana se ha tenido un poquito de polémica en torno a su figura porque quedó en tercera posición en Alicante. Después hizo un vídeo donde se le calentó un poco el morro y acto seguido recogió cable. A toda hostia, bomba de humo y aquí no ha pasado nada. De hecho, su bomba de humo me afectó a mí que tuve que quitar un vídeo porque me lo pidió. Esto lo cuento también porque cuando quitas un vídeo te lo preguntan un montón de veces como si fueras alguien maligno. Señores, si me piden amablemente que quite un vídeo, yo quito el vídeo. Pero a mí dejadme de líos, que a mí no me han amenazado ni me ha pasado nada raro. Porque a él sí le debió pasar algo así raro que no voy a contar más porque se han recogido los vídeos. Es carne. Ha ocurrido algo horroroso. Ha habido cosas raras por ahí. No voy a dar detalles. La cosa es que a colación, después de la bomba de humo, de lo que ha ocurrido y de todo en los tijimanejes, hizo una broma al respecto. El típico clickbait de me voy de las redes. Pero es broma. Bueno, después de unos días donde han sido, bueno, tan penduros para mí, he estado pensándolo bien y, bueno, quiero deciros que me voy a quitar de las redes sociales básicamente por mensajes que he recibido. Son mensajes muy cómodos. Mensajes como, Murenito, dame un hijo tuyo. Si no trabajas en correos, ¿por qué llevas ese paquete? Méteme todo lo negro. Tengo que me impaste los dientes. Esta semana también hemos podido ver a un George Tabet, que está muy activo. Esta es la semana de Tabet. Pues lo hemos podido ver en un directo enfadado con un jabalí jabato. Y luego terminan, como Ronnie Coleman, con problemas de espalda. ¿Sabéis lo que ocurre? Cuando alguien hace ese comentario te hacen algún mal a ti, tío. Ellos sacrifican su puta vida sacrifican su puta vida por ser reconocidos en la historia. Esta gente va a pasar a los... Vamos, la historia los va a conocer. A Ronnie Coleman, todo el puto culturismo de ahora y de dentro de mil años le va a conocer. Sin embargo, señor Eric Diep a ti no te va a conocer absolutamente nadie. Estaba en un directo hablando de Ronnie Coleman y algún jabalí jabato comentó algo que no le hizo demasiada gracia. Pequeño Eric Diep a las catacumbas. Lo siento. Y esto, señores, se llama trauma que corten toda tu proyección desde bien joven. Bueno, señores, llegamos al punto ágido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Comenzamos. Señores, escúchenme atentamente. Posiblemente sea la última vez que hable de este tema porque es que ya se habló. Lo que pasa es que esta semana ha recibido una avalancha de mensajes y bueno, como dijo alguien alguna vez, esto es el mercado. Eso es el mercado, amigo. Porque hace dos meses subí una misa que dice así George Tabet y la operación de ginecomastia. Y haciendo un resumen muy rapidito, supuestamente, presuntamente, típico comodino de los telediarios, presuntamente, hace tiempo, George Tabet tenía ginecomastia, después desapareció, pero apareció unas marcas un poco curiosas. Entonces, la fiscalía de los pezones de la comunidad de fitness Ansia Viva dijo que a lo mejor pues había operado de ginecomastia. Presuntamente. ¿Vale? Vamos a calmarnos. Esto es entretenimiento. La cosa es que George Tabet esta semana ha subido vídeos a YouTube e Instagram, vídeos donde se puede ver con más claridad que a esos pezones les pasa algo. Y recuerden, señores, yo soy un señor cualquiera de la calle que viene aquí a echar el rato. No soy ningún experto en esta materia. Pero vamos a hablar. Si ampliamos la imagen y la ponemos a cámara lenta podemos apreciar unas marcas que me recuerdan mucho al típico cordón de soldadura. Si te fijas detenidamente en la imagen puedes apreciar una areola que da la sensación de estar succionada. Algo así como caí. Hubo algo se operó y ha quedado como vacía la zona. Entonces la areola queda como metida para adentro. Os voy a ir poniendo imágenes de antes y después en operaciones de ginecomastia para ver si encontramos alguna imagen donde se puede apreciar una areola como succionada. Esto de decir areola succionada es una forma de hablar. Seguramente que me ve un cirujano y dirá este señor que dice pero tú me entiendes ¿no? Una areola como que se ha quedado chupada para adentro. ¿Sabes cómo te digo? Mi opinión repito mi opinión para zanjar el tema no es una verdad absoluta pero yo sí creo que ahí ha habido una operación de ginecomastia como la que se hizo el señor Mauro. Mi opinión señor cualquiera de la calle no cirujano de ser cirujano estaría operando por ahí. Ahora habrá personas diciendo bueno y a ti ¿qué más te da que se haya operado o no? Señores a mí me da exactamente igual lo que pasa que es de interés público a la gente le interesa George Tabet es un personaje público y estas cosas generan expectación y vuelvo a repetir es el mercado pero a mí me da igual la verdad que sí de hecho que yo no quiero ver pezones masculinos eso es el mercado amigo Entonces sin saber la ciencia exacta da la impresión de que sí de que haya habido algún tipo de operación o algo raro ha pasado aún así vamos a desarrollar un poquito más porque las marcas que se ven son tan pronunciadas y acentuadas que a mí se me ocurren varias opciones Opción número 1 puede ser tubérculos de Montgomery que básicamente son glándulas sebáceas mamarias que tenemos tanto hombres como mujeres lo que pasa que es mucho más visible en mujeres sí son como unos granitos o puede ser que sea parte de la intervención por momentos es tan tocha la marca que me recuerda a un cordón de soldadura que me hace pensar que puede ser una cicatriz queloide ahora lo explico señores estoy aportando aquí un poco de medicina las cicatrices queloides se forman durante la cicatrización y básicamente es por un crecimiento excesivo del tejido dejando así una cicatriz como más grande y de otro color también entonces señores o tubérculos o cicatriz queloide pero ahí pasa algo si sólo fueran tubérculos esto puede aparecer sin ningún tipo de operación por medio ¿vale? y si es una cicatriz queloide es pues por una operación intervención presuntamente y sí es como que dejo la opción de que a lo mejor no se ha operado aunque francamente yo creo que sí señores tengo que ofrecer todas las posibilidades porque si no con la difusión que tengo me cuelgan en la plaza del pueblo y me queman vivo por lo cual tengo que comentar todas las posibilidades bueno chicos hasta aquí vuestro consultorio mamario de confianza vuestra clase de medicina espero que os haya gustado mucho esta maravillosa misa muchas gracias por querer a papá sorro no me envíen más pezones por favor que voy a tener pesadillas chicos muchísimas gracias por vuestro apoyo y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calvo team el equipo de los malvados que analizan pezones finchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.